Hola, en el vídeo de hoy quiero hablarte de algunos de los errores que yo cometí en mi proceso de emprendimiento. Y al final del vídeo te comentaré cuál creo que es la clave para haberlos invitado. Uno de ellos fue sentirme muy identificado con mi experiencia profesional. Llevaba casi 30 años trabajando en el mundo de las ventas, en entornos profesionales muy exigentes y de alto nivel. Y bueno, pues me consideraba un comercial experimentado, me considero un comercial experimentado porque en el emprendimiento la parte comercial es fundamental. Y hice la siguiente ecuación, soy un comercial experimentado, vendo un producto a una serie de clientes con las que llevo muchísimos años trabajando, por lo tanto es bien fácil, me voy de la situación en la que estoy, me busco un producto que pueda vender y que pueda ganar dinero y se lo ofrezco a mis clientes. Bien, pues esto fue un error, porque ni mis clientes necesitaban ese producto, ni mis clientes realmente eran míos. Mis clientes realmente eran ese vínculo que me mantenía unido a mi empresa porque eran clientes de mi empresa, compraban el servicio de mi empresa. Así que para mí personalmente una de las partes fundamentales fue sentirme muy identificado con ese rol. Quiero decir que un profesional que trabaja en un entorno es mucho más que lo que está ejerciendo en este momento. Entonces yo me limité en esta parte. Otro de los errores fue tratar de emprender huyendo de una situación en la que no quería estar. Llevaba 20 años en el último puesto de trabajo y es un trabajo en el que he conseguido crear una familia, que ha sido mi escuela durante 20 años, pero que evidentemente las personas crecemos, evolucionamos, desarrollamos y en 20 años ya no era el fran que había sido antes. Entonces lo que había llenado años atrás en este momento no me satisfacía. Entonces entendía que estaba en una situación negativa y lo que yo pretendía era huir de esta situación. Más que enfocarme en crear un emprendimiento con un propósito que pueda dar valor a los demás, lo que yo pensaba era en huir de aquí. Por lo tanto mi foco estaba puesto en escapar de algo que no quería en lugar de estar puesto en enfocarme hacia donde quería ir. Y la tercera parte es que comencé a emprender sin conocerme realmente. Afortunadamente un poco antes de hacer el cambio ya había iniciado un proceso de terapia donde había empezado a trabajar ciertas cosas, me empezaba a encontrar un poco más fuerte y esto fue como los pequeños pasos que te ayudan a luego continuar. Pero realmente no me había planteado nunca cuáles eran mis fortalezas, qué debilidades tenía, cuáles eran los valores en los que mi personalidad se asienta, cuáles eran esas capacidades que tenemos casi innatas con las que de pequeños hemos disfrutado, que con el paso del tiempo a lo mejor tapamos. Así que realmente comencé un proceso de emprendimiento con una persona a la que no conocía en absoluto. Realmente te voy a reconocer que ninguna de estas tres las considero como errores. En mi proceso en concreto, cada persona somos un mundo, en mi proceso en concreto sé que tenía que haber sucedido esto para que yo aprendiese a emprender de esta manera, salvando estos obstáculos y con una visión de lo que sucedía, poder aprender y superar este proceso vital, para mí en concreto. Me encanta contártelo porque quizá para ti te ayude en algunos de los puntos y digas ah vale pues mira, este Frank ya lo ha pasado así, a mí por ejemplo voy a evitar este punto. Así que realmente no los considero como errores, los considero como las circunstancias que en mi proceso se han dado y que he tenido que superar. Si volviese atrás o si tuviese que contarte cuál creo de esas tres que es la fundamental en la que me centraría es en el desarrollo personal, en conocerse a uno mismo. Entiendo el emprendimiento como un emprendimiento consciente y los cimientos y la base fundamental para desarrollar, para trabajar un emprendimiento con propósito que aporta a los demás y que se desarrolle en abundancia está en saber qué es, cómo somos, quiénes somos, cuál es nuestra misión real aquí y cómo podemos crear algo que sea para todos. Si algo de esto te resuena te animo a que te suscribas al canal o que por aquí te dejo un listado de conversaciones con emprendedores que de manera muy generosa nos han querido contar su historia y su camino en el mundo del emprendimiento. Muchas gracias.